¡Suscríbete al canal! El Huesca que aún no ha ganado esta temporada y es decimosexto con dos puntos. El partido en la Romareda ha comenzado con el Huesca muy intenso que ha podido incluso adelantarse en el marcador, pero el Real Zaragoza se ha ido haciendo con el control del partido, eso sí, de forma muy previsible y con un juego muy lento, incluso a pesar de jugar con uno más durante toda la segunda parte por la expulsión de Bamboc antes del descanso. Insisto, preocupante el ritmo del Zaragoza, pese a la victoria que ha llegado en el minuto 89 con un gol de Casado y que eso sí, como acaban de ver, le coloca como líder de segunda división. Nadie se ha querido perder la fiesta del fútbol aragonés, tampoco el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha presenciado el partido en el palco del Estadio de la Romareda. El deporte es uno de los motores de nuestra comunidad y eso se nota en citas como esta, que hacen disfrutar del espectáculo a miles de aragoneses. Hoy se ha registrado una muy buena entrada en el Estadio de la Romareda. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la jornada. El derbi aragonés ha terminado con una alegría enorme para la afición del Real Zaragoza, que ha visto cómo su equipo ha ganado prácticamente en el último minuto, cuando ya parecía que no iba a ser capaz de tumbar esa barrera, ese muro del Huesca. Todo lo contrario para los ostenses, que han dejado escapar dos puntos por un error defensivo prácticamente al final del partido, cuando desde luego habían trabajado y habían hecho méritos para conservar al menos ese punto, ese empate a cero en el marcador y a pesar de jugar con uno menos durante toda la segunda parte. A partir de ahora comienza el análisis, vamos a ir escuchando en directo a los protagonistas, tanto en la sala de prensa como en la zona mixta. Primera toma de contacto, Jorge Hernández, muy buenas noches. Queremos conocer en primer lugar las sensaciones que hay en el Real Zaragoza después de este partido. Hay satisfacción en el Real Zaragoza y en el público que ha estado presente hoy en el Estadio Municipal de La Romareda. Buenas noches. Lo cierto es que prácticamente no se había ido nadie de las más de 20.000 almas que poblaban hoy en el Estadio Municipal de La Romareda y que ha hecho que se presentase una gran entrada, una de las mejores entradas de los dos últimos años aquí en el Municipal Zaragozano. El Real Zaragoza vuelve a ser líder, ya lo fue en la primera jornada de liga y lo hace en esta tercera a la espera de la próxima semana visitar el campo de todos los favoritos a ascenso como es el Levante. Pero también hay preocupación en el Real Zaragoza, parece muscular lo de Leandro Cabrera que le ha impedido terminar el partido pero más preocupación hay con Ángel. Se va a un golpe alrededor del minuto 25 de la segunda parte. La cabeza sangraba, le tenían que cambiar en dos ocasiones la camiseta y al finalizar el partido el delantero canario se ha caído al suelo y ha tenido que volver a ser atendido. Ha salido del túnel de vestuarios con los servicios médicos y a estas alturas no se descarte que pase por observación por el hospital para ver cómo se encuentra. Tanto el calor como el golpe nos decían evidentemente ha influido en el estado que presentaba Ángel al finalizar el encuentro. Ha salido por su propio pie, ha llegado al vestuario por su propio pie pero no se descarta que pase por observación. Gracias Jorge, enseguida volvemos. Esta es la última hora del Real Zaragoza tras el partido que acaba de terminar. Recuerden, 1-0 Real Zaragoza Huesca en el derbi aragonés. Nos vamos también a los aledaños del Estadio Municipal de la Romareda. Pedro Domínguez, buenas noches. ¿Qué han comentado los aficionados según han ido abandonando el estadio? Pues ya queda muy poquita gente por salir del Estadio Municipal de la Romareda. Evidentemente los aficionados del Real Zaragoza contentos con ese gol en el último minuto y los aficionados del Huesca pues tampoco tenían mala cara porque han puesto las cosas bastante difíciles al conjunto zaragozano. Estamos con dos aficionados, uno del Zaragoza, otro del Huesca, que han vivido juntos el partido. Jorge y Luis, os pregunto, ¿cómo habéis vivido el partido? La verdad que da gusto que vengan aquí a Zaragoza, da gusto estar con la gente, muy buen ambiente, hemos disfrutado. Y el resultado al final 1-0, un poco corto, pero bueno, tres puntos para casa. Bueno, ya habéis puesto las cosas difíciles al Zaragoza. Sí, la verdad es que el Huesca ha aguantado bastante bien el partido. Al final un fallo de un defensa del Huesca, pero bueno, nos vamos contentos y esperamos en el Alcoraz dar la vuelta al resultado y conseguir la victoria. Bueno, pues da gusto que dos aficionados, tanto del Zaragoza como del Huesca, hayáis vivido el partido tranquilamente, disfrutando. Y bueno, yo creo que os vais ya con un abrazo y todo. Así tenía que ser siempre, por supuesto. Suerte. Bueno, pues ya lo ves, un buen ambiente en los aledaños del Estadio Municipal de la Romadrea, entre los aficionados del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca. Ahí está, como tiene que ser. Gracias, Pedro. Y ahora volvemos de nuevo a esa zona mixta porque queremos también conocer cómo le ha sentado a la Sociedad Deportiva Huesca esta derrota en los últimos minutos. Jorge Puyolo, buenas noches. Evidentemente mal, porque prácticamente ya se contaba con ese punto a pesar de jugar con uno menos durante la segunda parte. Pues sí, caras largas en la Sociedad Deportiva Huesca. Buenas noches, Jorge, porque los azulgranas parecía que tenían ya ese punto en el bolsillo y no ha podido ser. Una Sociedad Deportiva Huesca que ha empezado bien el partido, ha tenido las ocasiones claras al inicio del choque, pero sin embargo, la expulsión de Van Gogh al descanso, al poquito de llegar al descanso, ha marcado el partido. El Huesca ha estado muy atrás en la segunda mitad y allí, al final, se ha decantado la balanza para el Real Zaragoza. Lo que decimos, caras largas y una valoración que es la que ha realizado Juan Antonio Anquiel hace unos minutos en la rueda de prensa de este Estadio de la Romareda. Porque nosotros salimos muy bien, salimos controlando el tema, teniendo la pelota y a partir del minuto 15 o así, dejamos de jugar bien y nos metimos en un montón de imprecisiones y que metimos al Zaragoza en el partido. Pero por lo demás, con 10 mi equipo ha dado un nivel tremendo hasta el último segundo y la pena ha sido no poder sacar algo. Esto es lo que acaba de decir el entrenador del Huesca. Enseguida vamos a escuchar al resto de protagonistas. Sin duda, el derbi que acaba de terminar es el asunto que más nos ocupa ahora mismo, pero dentro de un fin de semana de explosión deportiva aquí en nuestra comunidad, de la que, por cierto, tenemos que estar muy orgullosos. Y es que la Vuelta Ciclista España ha tenido que llegar a Aragón para vivir una de las mejores etapas de los últimos años y además decisiva para el desenlace final. Golpe de Nairo Quintana que deja a Fruma a 3'37 en una etapa protagonizada por los ataques de Contador desde la salida en Sabiñanio. Y a Luca Bambrilla se ha impuesto en la meta de Aramón Formigal. Gran ambiente de ciclismo en un día inolvidable. Y mañana el pelotón saldrá desde el circuito de Motorland-Aragón, donde, por cierto, a final de este mes se celebrará el gran premio de MotoGP que volverá a situar a nuestra comunidad en el centro de los focos de todo el mundo. Además, tenemos que destacar el empate a 3 del Ebro en el campo del Valencia-Mestalla en un partido espectacular que perdía por 3-0 a media hora del final. Un fin de semana este que termina que ha reunido a cerca de 6.000 personas, entre jugadores, entrenadores y familiares, en torno al Campeonato de España de Padel para Menores. Y pronto, en octubre, llegará el World Padel Tour. Aragón es deporte y tenemos que estar muy orgullosos. Nosotros, además, tenemos la suerte de estar aquí para poder contárselo. ¡Empezamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!